Mi gente linda, estoy aquí disfrutando de la página que está pegada, Bebo Tropical. Una página que usted la consigue por ahí, mire, por todas las plataformas. Así que mire, Bebo está con mucha fuerza. Bebo Tropical, se lo dice su hermano y amigo. Yo soy Esteban, con fuerza. Lo escuchas en Tropical Bebo. ¿Qué haría en café? Hay café con pan, 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 café con pan. Ay, me gusta bien negro, que sea suavecito, me gusta colao, en el momentico. Ay, me gusta bien negro, que sea suavecito y me gusta colao, en el momentico. Me gusta el café, que sea sazonado, con azúcar prieta y que tenga melado. Y me gusta el café, que sea sazonado, con azúcar prieta y que tenga melado. Hay café con pan, 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 café con pan. Hay como un chepumita que esté calientico, así que me gusta a mi cafecito. Hay como un chepumita que esté calientico, así que me gusta a mi cafecito. El café con pan, 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 café con pan El café no solo se toma, se vive y se saborea Pero con fuerza Vicarreño, tómate tu café con pan Tropical Hay café con pan, 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 café con pan Y en la oficina me gusta beber café con la gente porque es un placer Un cafecito le gusta a la gente por eso lo toma hasta el presidente Hay café con pan, café con pan, café con pan, café con pan Otro para Josie Esteban Pero con fuerza Dame un cafecito por favor Tropical En la mañanita café, en la oficina café, al mediodía café, y el cafecito de las tres Café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan ¿Qué tal? Gracias por ver el video.